Aficionados a la lucha libre, promotores, deportivos y ciudadanía en general, se solidarizaron con los deudos de demonio negro y tras el evento celebrado la noche de ayer en la arena Coliseo, se logró solventar los gastos funerarios, informó Salvador Cardona Espinosa, padrastro de quien en vida llevó el nombre de Abdel Eduardo García Medellín, mismo que fue ultimado de un balazo al corazón en su domicilio en la colonia El Pueblo. Mencionó que siguen a la espera del llamado de las autoridades para ratificar la acusación y que se siga el curso de la investigación. Salvador Cardona Espinosa, padrastro de quien en vida llevó el nombre de Abdel Eduardo García Medellín, agregó que la población y compañeros del demonio negro siguen respondiendo el llamado de apoyo. Comentó que dejará que sea la ley quien decida, el castigo para quien de un disparo al corazón le arrebató la vida a su hijastro. Toda la gente respondió al 100, una gran afluencia de aficionados, pues demostrando su cariño para este muchacho y los promotores pues a millón, dando todo de su parte para ayudarnos y gracias a Dios se logró el objetivo. Se logró el objetivo, ya estamos pues más tranquilos, ya estamos más tranquilos y la gente sigue respondiendo. Después de las luces, los muchachos se dieron cita aquí en la funeraria para darle pues un adiós, un acompañarlo y darle el adiós. Aquí estuvieron con él, acompañándolo. Esperamos ahorita pues acompañarlo hasta su última morada. ¿Qué les dicen las autoridades, Chabatoy? ¿Cuál fue el último? Nada más las declaraciones que hicimos, este, quedaron de llamarnos, ellos tienen que mandarnos a nuestro citatorio para ir a deslindar responsabilidades y pues... ¿Ratificar la denuncia? Sí, exactamente, exactamente, todo eso tenemos que hacerlo. Hay dos abogados que se ofrecieron a darnos apoyo, a los que no entendamos, ellos están al 100 para... Confían plenamente que se haga justicia, ¿verdad? Eso es lo que confiamos, que se haga justicia más que nada. ¿Qué piden, ¿verdad? Sí, que se haga la justicia porque este hombre pues a pesar de, de, de todo lo que hizo, dice no sentirse arrepentido que, que para él, yo creo que si volviera a pasar lo volviera a hacer, pues desgraciadamente no sé cuáles, cuáles sean los motivos y... ¿Dejarán que se encarguen las autoridades de eso ustedes, no? Sí, desde luego, las autoridades son las que tienen que encargarse de, de este problema. Ellos son, son los especializados para ver qué es lo que sigue. Para eso Cala Monclova, Génesis Estrada. Cala Monclova